¿Quieres crear una carrera de trading virtual y negociar en una cuenta real en vivo de estas 2.5 millones de dólares? Lux Trading Firm ofrece una prueba gratis de 7 días a cualquier trading que quieras saber acerca de nuestro programa de carreras de traders financiados, nuestro nuevo y mejorado tablero, reglas y manejo de riesgo. Lux Trading Firm está buscando a traders talentosos que quieran negociar con nuestro capital y crear una carrera profesional en trading. Nosotros te permitimos vender y comprar cualquier símbolo en las plataformas que nuestro broker ofrece en cualquier estilo. También puedes dejar posiciones a través de los días y fines de semana. Puedes escoger tu plataforma favorita. Proveemos la opción del más reconocido y usado MT4 o la plataforma más querida de la web TradingView. Te ofrecemos una cuenta real en vivo con una mesa de manejo de riesgo para ayudarte a negociar con nuestra regla de riesgo máximo. También proveemos a todas las cuentas profesionales y sus traders su registro de resultados auditados por KPMG para que puedas hacer un récord real. ¿Cuáles son los requerimientos? Prueba que puedes generar. Demuestra que tienes una estrategia ganadora para el mercado. Muestra que puedes manejar riesgo. Establece una consistencia con tu trading y prueba que nuestro capital está salvo en tus manos. Gana dinero real. Retira mensualmente un dividendo del 65% y deja que tu cuenta crezca hasta 2.5 millones. ¿Cuáles son las reglas y el manejo de riesgo? Asegúrate de que no arriesgues más del 4% de las cuentas que te proveemos. Siempre por un stop loss en cada posición abierta en el mercado. Cuando alcances el objetivo del 6% en ganancias te moveremos a una cuenta en vivo avanzada. Cada vez que el trader genere una ganancia del 10% en las cuentas profesionales, doblaremos tu capital hasta que llegues a la cuenta experta de 2.5 millones. No tenemos límite de tiempo para llegar a cualquiera de los objetivos en cualquiera de nuestras etapas. ¿Cómo empezar? Selecciona el tamaño de la cuenta de evaluación deseada en nuestra página web principal y haz clic en el botón Empieza ahora. Escoge tu plataforma favorita. Llena el formulario. Paga la cuota única de inscripción con una transferencia de banco o con tu tarjeta de débito o crédito. Te enviaremos un correo electrónico con todos los detalles para que puedas empezar. LOX ofrece el tablero de traders con todas las métricas de la cuenta e historial para que puedas seguir fácilmente tus días activos, nivel máximo de riesgo y objetivo de ganancias. Ofrecemos la galardonada fusión de analítica de inversión automatizada e investigación analista de trading central. ¿Cuáles son los métodos para retirar? Transfiere dinero a tu cuenta de banco o tu tarjeta de débito o crédito. La cuenta avanzada tendrá una división de ganancias del 75% cuando consigan el objetivo del 6% y un mínimo de 29 días activos. La cuenta profesional y experta tendrá una división de ganancias del 75% en cuentas menores de 200.000 y una división de 50% en cuentas hasta 2.5 millones de cualquier ganancia neta de cada nuevo mes. Todas las ganancias en las etapas profesionales serán pagadas durante la primera semana del nuevo mes. Hemos creado un paquete élite, todo inclusivo, para todos los traders que quieren dejar de perder el tiempo y ganar. ¿Qué recibirás con este paquete? Todo lo que podrías necesitar para ser exitoso en una carrera de trading. Una sala de trading en vivo con análisis diario del mercado. Una membresía de por vida con educación para todos los niveles, desde traders principiantes hasta avanzados. Un mentor personal y un administrador de riesgo, quien te ayudará a pasar cada etapa de nuestro programa. Todo el camino hasta tu cuenta de gerente de fondos 10 millones de dólares. Tendrás acceso a la galardonada fusión de analítica de inversión automatizada e investigación analista proporcionada por Trading Central y una sala de trading completa en una de las más exclusivas en el mundo de marinas de superyartes con estatus platino. Porto Montenegro. Cada trader élite será invitado a esta sala de trading exclusiva y tener la experiencia de tu vida con uno de nuestros mentores, fundador principal de Lux Trading Firm y futuros inversores de tu cuenta de gerente de fondos de 10 millones. Hay dos formas de volverse un miembro a tiempo completo del club élite de Lux Trading Firm. Pagar una única cuota para la membresía o llegar a un año mínimo de operar en las cuentas profesionales. Haciendo esto, te ganarás tu puesto en el club élite de Lux Trading Firm y tendrás tu récord auditado por KPMG. Esto es lo que nuestros traders tienen que decidir sobre nuestro programa de carrera Trading en Trustpilot. Aconsejamos que todos lean y estudien las reglas de Lux Trading en nuestro sitio web antes de empezar a negociar. Si tienes cualquier tipo de pregunta puedes contactar con nosotros 24 7 en nuestro chat en vivo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.